Señores, aquí con Malik Quiñones. Este jovencito es aquí de Guayanilla y él está en la categoría centroamericana. Él ha ido a competencia en diferentes países del Caribe, República Dominicana, Cuba. Malik Quiñones. Malik, saludo. Mucho gusto, saludo. Gracias por tenerme aquí. Malik, cuéntanos esa carrera. La próxima competencia importante es los centroamericanos en San Salvador, El Salvador, en junio. Pero vamos desde acá, desde tu comienzo, esa carrera. ¿Cuándo comienzas y qué expectativas tienes? ¿Quieres ir a lo profesional? ¿Quieres mantenerte en esta categoría? ¿Qué expectativas tienes? Mi carrera empezó, a mí me gustó el boxeo, la primera vez que me trajeron. Estuve dos semanas, me quité. Y después, a los dos meses, le dije a mi papá que me llevara otra vez. Y pues, empecé otra vez y me gustó. Y he seguido, gracias a Dios, soy Cerveces Campeón Nacional aquí en Puerto Rico, en la categoría juvenil y adulta. He tenido la dicha de viajar a Cuba, a Ecuador, a República Dominicana, a Florida, a Kansas City. Y ahora, en mayo, sí, con el favor de Dios, vamos a viajar a Afganistán, que va a ser el mundial adulto. Ok. Y en verano, que son los centroamericanos. Ok, o sea, que vas para, escuché bien, Afganistán. Sí. Vas para Afganistán, eso es Leo. No, 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 no. ¿Qué tipo, qué hay allá? ¿Un mundial? Es el mundial categoría adulto. Ok, mundial categoría adulto. Vas allá, a esa competencia, que es como una especie de torneo. Sí, es un torneo mundial, o sea, mundial. Va a ir diferentes países y los mejores que entren tienen la dicha que pusieron una regla nueva que va con la puntuación, pues, puede entrar en piedad directo. Perfectamente. Muy bien, señoras y señores. Malik tiene un futuro amplio. Tú estás en la 116. 112 libras. 112, 112 libras. ¿Qué edad tienes, Malik? Tengo 20 años, cumplo 21 horas en septiembre. Comenzando ahora. Estás como quien dice, ¿desde qué edad estás en el boxeo, que me diste, que estuviste en el boxeo, te saliste y volviste? Empecé a los 15 años, fue mi primera pelé. Ok. Y tienes 20 años, o sea que la carrera tuya apenas, apenas estás despuntando. Te pregunto nuevamente, ¿lo profesional es lo próximo? ¿Tienes expectativas? La meta primordial es llegar a la Olimpiada. Si no llego a la Olimpiada, pues, me gustaría firmar profesional y representar Puerto Rico en cualquier folio. Perfecto. Esas son las expectativas. Ahora, ¿estás estudiando? Sí, estoy estudiando en la Universidad Católica. Estoy en mi tercer año. Muy bien. Y me gradué desde el asociado. Perfectamente. ¿Y en qué estás estudiando? Estoy estudiando ciencia deportiva especializada en acondicionamiento físico. Ahí está, señoras y señores, Malik Quiñones. Ahí está su padre. Su padre apoyándolo, que eso es para mí lo más importante en cualquier carrera, en cualquier lo que te pongas en la vida. Si tienes a tu papá y tu mamá a tu lado, tienes todas las ganas. Te felicito, que tienes a tu papá ahí. Es importante. Malik, el éxito ya lo tienes. Sigue para adelante. No te quites. Sigue para adelante en el boxeo. Si es lo que te gusta, si es lo que te apasiona, sea en competencias o sea profesional, lo que tú decidas hacer. Si decides dedicarte, como este caballero que está aquí, a entrenar, pues, ahí estás. Preparando a otros muchachos para que echen para adelante. Éxito, papá. Malik Quiñones, señoras y señores de Guayanilla. Lo dijo Junior. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco, Plaza 1. 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector Cuatro Calles, Yauco, 913-0000. Deliberability Clínico Sus squirmativa threads y cer Harm開. Vsc.